Bueno, Primera Dama, estamos aquí recibiendo estos niños que nos han representado no solo al Departamento del Cesar, sino también a Colombia, en el exterior, en el tema de cultura y folclor. ¿Cómo se siente? Bueno, ya te puedes imaginar la felicidad que traen esos niños. Están felices porque es una experiencia muy importante la que ellos han vivido, pero están, mejor dicho, siempre le hizo un poco de media de lo que fue el cambio y están, bueno, vinieron contentos, pero están cansaditos. Tú sabes que el horario maltrata bastante, pero están felices. Dicen que fue una experiencia espectacular. ¿De qué manera el gobierno departamental apoya esta niña? Bueno, nos hizo la invitación el ministerio y compartimos con ellos. La verdad que fue muy importante porque tanto para nosotros y para Colombia hacer una presentación de estos niños en Viena, por ejemplo, fue una experiencia muy importante y la verdad que se robaron un poco de corazones.